Hola Eli, ve pensando con que calmar la tripa, ya que después de todo el proceso, todavía va a faltar una hora y pico para la cocción del tamal en la olla a vapor. ¡Qué hambre! Tengo piñita. Piña con limón y tajín. Aquí tengo la piña ya. Y después también dolor de barriga. ¡Ay! ¿Saben qué salsita tengo? ¡Ay no! Esto se echó a perder. Esto lo tengo desde hace 6 años. ¿Ustedes creen que 6 años sea muy poco? 6 años literal tiene esto. ¡Tíralo! Ahora para comer. Estos antojitos son muy buenos.